¡Hola banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Ando dudando de la temporalidad de espacio-universo, men. El tiempo con relación a la relatividad, despejar X y todo ese pedo. Hoy no voy a abrir sobre porque pues no tengo dinero, soy humilde. ¡Ay no mames! Yo no quiero jugar en este mapa. Yo no quiero jugar... ¡Está gigante! ¡No, gracias! Ok banda, perfecto. Mapa chico y contra el pito chico que me había tocado antes. Perfecto. Yo aquí tengo una estrategia muy chida para empezar. Así, mira, fin. Mandamos el Zarromen en chinga. ¡Ale perro! Y lo ponemos de su lado. Quería que me ayudaran con una cosa que no entiendo, una paradoja del universo. Creo que es algo así. Mira, resulta que yo empiezo a grabar Braulio Estrellas a las 12. 12.10. El video dura 20 minutos, o sea, 12 y media, ¿no? Pero termino de grabar, güey, y son las pinches 12.50. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿A dónde se fue ese tiempo, güey? ¿Qué chingos se está pasando en este mundo? ¿A dónde se fue ese tiempo, pa? O sea, no tiene sentido ese pedo. A ver, ese güey me puso al piedroso. Me parece bien. Está bien, papi. Como quieras. Yo te voy a poner al chupapinga este. Perfecto, así. Y ya tengo tres casillas, pa. En cortina. Me parece bien. Ahora él no sé qué vaya a hacer, la neta. Creo que quiero invocar fobis pesados, men. Como este gordo de aquí. Porque sí es difícil defunar ese güey, eh. Ese güey es bastante difícil ello defunar, pa. Está pesado, está gordillo el güey. Está gordillo, está panzón. ¿Qué nivel es, pa? Nivel... Ah, no mames, qué humilde. Es nivel 7. Jejeje. No me quiero lucir porque luego pierdo. Pero jejeje. Ok, me puso un bot, men. Si no me chingo ese bot, me va a quitar las casillas, eh. El E me va a quitar dos casillas. Bueno, esa que se apoderó, men, y me va a quitar otra. ¿Qué pasa si yo ataco? No, no me chingo nada, ni de pedo. O sea, si atacaba con este en la casilla del pánico, le brincaba. Y luego con este en la casilla del pánico tiraba bola de fuego. A lo mucho haré como 1.600, pa. O sea, no me lo chingo. Así que vamos a poner esto aquí. Perfecto. Y nos vamos a hacer la idación, creo yo. Amuñoz. A ver, el de abajo no me puede llegar. Entonces voy a poner... Me gustaría mucho envenenarle a este güey. Envenenar a este güey es clave, creo yo. Pero tampoco tanto. Es que, a ver. Por ejemplo, ¿tú cuánto envenenas, mi amor? ¿Tú, chiquito bebé? Envenenas... 310 por 4. Es que es muy poco veneno. Pasa, es que yo voy a poner al de los pinchos. A mí me vale pinga. A ver, ¿dónde estás, papi? ¿Dónde estás, mi amor? Perfecto. Ponemos el de los pinchos, pa. El de los pinchos nunca falla, ¿eh? Así. Y ahí está. Ahora probablemente el güey me quiera quitar casilla, men. Ahí le hacemos daño. Perfecto. Empezamos nosotros con el daño hacia su base. Muy bien. Me va a quitar alguna casilla. Ojalá sea la de... Bueno. Sí, está bien. Recupera sus casillas y así. Y viene a amenazarme otra vez el culero. Ah, pinche perro. Mamá huevo. A ver, ¿quién invoca? Ay, no. Mamá me stilin. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Se va a poner feo a la cosa, ¿eh? Se va a poner feo. ¿Qué pasa si yo...? Inga, tú, man. Es que, güey, si voy al ataque y le chingo el bot, men. Si voy al ataque y le chingo el bot, luego lo voy a poner aquí este culón. Y luego voy a poner... No le puedo chingar el bot ahorita, pa. El bot aún no se lo puedo chingar. Ponemos esto acá. Ponemos esto acá. Esto aquí. Y creo yo que voy a necesitar daño, men. Daño así bestial, guacho. ¿Pero con qué chingos voy a hacer daño bestial yo? No mames, stilin. ¿Qué pasa si yo invoco al mismo que él puso, men? Si yo invoco al mismo que él puso ese güey. 4.65 y así. Vete la ñonga al chile. Es que sí se va a poner feo la partida, ¿eh? Sí se va a poner feo. Se va a poner horrible este pedo, pa. Vamos a acabarlo así. Changos, men. Me puede atacar con dos fobis. Bueno, sí, está bien, está bien. Nomás con dos. Pensé que iban a ser más, güey. Pero nomás son dos. Vete la ñonga al chile, pa. O sea... ¿Cómo me le está remontando? Es que ese pinche robot, men... Fíjate, él solo me está quitando todas las casillas. Su pinche robot solo me está quitando todas mis casillas, men. Ayúdenme, por favor. Me siento extraño. Ahí le puedo funar el robot, está bien. Ahí le puedo funar ese güey. El problema es que tiene fobis de mucha vida para atrás. Aquí me encantaría, güey. Me mamaría poner al puerco este... ¿Cómo se llama? Al que desactiva casillas, pa. Para desactivarle casillas, obvio. No chingamos ese güey. Y ahora... Despierta el niño que antes dormía. Y poco a poco se muere la niña. Ahí está, pa. Ponemos eso así. Si el vato viene a atacarme, güey. Que creo que es lo que podría... Es que no me lo chingo, eh. Si el vato viene a atacarme, men... No me lo puedo chingar de ninguna manera, men. Porque este güey tiene muchísima vida. Y este güey tiene muchísima vida. ¿O sí podría? Yo creo que no. Yo creo que no, pero bueno. Ya veremos, ya veremos. Lo que yo ahora quiero es quitarle la casilla. Y si él me viene al ataque muy bestia, tal vez pueda curar a mi fobis o correr. En el peor de los casos, subimos como locas. Así, desreatadas, ¿no? Desatadas, güey. Así, soy una loca. Y corremos, güey. Vi un video, men, de... Inga, tú. Entiendo lo que quiere hacer, pa. Quiere... Sí, sí, sí. Lo entiendo clarísimo. Quiere chingarme a mi fobimen con su gato para que el gato lo jale y así. No tenemos de otra, men. Tenemos que regalarle el S. Tenemos que regalar... Ay, qué asco, pa. Es que el mapa es muy chiquito. ¡Ya termina tu turno, pues, pendejo! Me tienes hasta la ve... Está horrible la partida, pa. Sería cosa de... Pues es que tenemos que ir jugando los sacrificios ahorita, yo creo, güey. Tenemos que ir jugando los sacrificios. O quitarle casillas a él. Pero es que no tendría sentido quitarle casillas a él, la verdad. Güey, ¿puedes acabar tu turno, pinche perro? Gracias. Ay, sí, hiciste un chingo. Por eso te tardaste a lo perro en jugar tu turno, güey. Hiciste un chingo viendo el mapa nomás, ¿eh? Fíjate al culo. Güey, güey. Ponemos esto aquí. Perfecto. El vato hizo un chinguísimo, banda. Chinguísimo hizo, ¿eh? Haciendo nada, güey. Qué capo, qué capo. Ok, aquí tenemos algo padre, men. Ya tengo ocho pesos, él también. Pero si vuelve a hacer eso, ajá. Pues tienes que, ajá, así. Y luego me lo va a jalar, men. Mira, él sí pudo haber invocado a un, este... A un Batula, men, para que lo jalara. Y yo cuando lo chingara me hiciera daño, pero él no lo hizo. Él no lo hizo, pa. Ok, ok. Ya me esperaba algo así. Me esperaba algo así. Güey, me va a chingar, ¿eh? Este ritmo me va a chingar. Un vato de nivel siete y nivel ocho me va a patear el trasero, men. Así es la vida a veces. Me va a chingar, güey. Me va a chingar. ¿Cómo puedo yo amenazar todo eso, pa? No tengo ni idea, si te soy honesto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuánto daño hacen todos esos culos, men? ¿Cuánto daño hacen todos esos culos? Ok, ahí le damos a este, guachín. ¿Y si voy al ataque, pa? O sea, ¿y si empiezo a atacar así como degenerado, puerco, asqueroso? ¿Cuí? No, entonces no sería así. Sería algo tal que así. Ponemos aquí primero este güey, ¿no? Ponemos aquí primero este güey. ¿Cuí? Que ataque ese culero de allá. Ahí está, pa. Que se lo chingue. Ok, no se lo chingó, F. No, no se lo chingó ni de chiste. ¿Cuí? Vamos a atacar, vamos a atacar porque ya me tiene hasta la madre del rival. Banda ya me tiene hasta la burger, el guacho este. Vamos a atacarlo. Pero vete a la ñonga, güey. Haz tu daño bien. Metes, porfa, tu daño, güey. Metes, porfa, tu daño. Ahí está. Gracias, culero. Gracias. Dale, pa. Dale a ese. Perfecto. Y tú vente para acá, mi amo. Muy bitipirro. Ahí está. Y luego tú acá, guachín. Luego tú acá. ¿Cuí? Me va a hacer mucho daño al ese sí, pero no me lo chinga. No me lo chinga y yo creo que va a correr. O si me lo chinga. Asterisco se lo chinga, ¿no? Es que me está, mira, me está viniendo con mucha fuerza el güey. Me está viniendo con mucha fuerza y eso no me gusta nada. Empieza a correr el vato. Ok, ok, let's go. Yo voy a atacar, ¿eh? Yo voy a atacar, güey. Ojo. Ay, perro. Ya se quedó sin llaves, ¿eh? Está atacando muy fuerte el güey, banda. Es bueno. Es bueno. ¿Sabe qué hacer en este mapa? Yo en este mapa soy re malo, si te soy honesto. La neta. Las cosas como son. En este mapa yo soy re malo. A la burger. Quiero chingarle a este, banda. Primeramente quiero chingarle a este güey. Me dio uno y corrió, ¿ok? Entendí. ¿Cuánta vida tiene este puerco, güey? Dos mil. Dos mil, pa. La pregunta es, ¿podría bajarle dos mil? ¿Podría yo así? ¿Diéndose un tinlin? A ver, primero tendríamos que poner a este güey aquí, ¿no? Este vato aquí. Le damos. Cuí, ahora el perro. Perfecto. Luego ponemos este puerco aquí. Le damos de nuevo. Así. Luego llevamos este mierder hacia allá. Atacamos, pa. Cuí. Por eso me puse a atacar yo, güey. Porque no me lo voy a chingar, ¿verdad? No. Ah, sí puedo, sí puedo. Bueno, todo va a depender del último golpe, guacho. Cuí. El único problema es que nos van a envenenar a todos. Y tengo que rostizar a mi fobie porque ese pinche daño no alcanza. Entonces ponemos esto aquí, guacho. Le chingamos a este güey. Cuí. Me va a envenenar todo, güey. Todo, todo, todo me lo va a envenenar. ¿Cuántos fobis tengo? Tengo cinco, güey, Efe. Me va a envenenar a estos tres, pa. Los tres me los van a envenenar. Pero yo me voy a chingar a su de este. No sé muy bien qué va a pasar en esta partida, banda. Todo está muy curioso, ¿eh? No tengo... Pero al menos me quedé a la casilla esa. No sé qué va a pasar, banda. Ahí le chingué seis, pero él me va a proceder a chingar un montón a mí. Es que esta... Este mapa yo no le sé a Chile nada, men. Nada, nada. Y este vato parece que le sabe muy bien, ¿eh? Me va a envenenar a todos, ajá. Pero yo le voy a afunar la oveja. Lo cual a mí me parece bastante chido, la verdad. Ok. Ingasta tu madre, pa. Por favor, tú dime que no te mueves rostizado, güey. Dos treinta y ocho. No, no se mueve rostizado, bien. Y ese güey lo jaló con el daño afunable. Está bien, pendeje, pa. Porque si hubiera rostizado este culo, se chingaba este de una. Y eso le hubiera venido muy bien al puerco, ¿eh? Muy, muy bien. ¿Cuánta vida tiene la oveja, men? Mil. Mil, 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 mil. Ok, entendible. Creo que tengo un planecillo, ¿eh? Creo que tengo un planecillo. Ay, perro. ¿Cómo juega, men? Juega bien el vato, ¿eh? Juega bien el culo este. Juega bien. ¿Cómo te quedaste tú de vida, pa? Ese güey sí se lo va a afunar el fuegación, men. Ok. Y ya se muere. Ok, ok. Mira, este no se muere. Agradecido con el de arriba de que está bien. Perfecto. Perfecto. Ahora bien. ¿Qué hago yo aquí, guacho? ¿Qué hago yo aquí? A ver, este puerco. ¿Cuánto vida tienen ustedes, mis amores, cuy, cuy? Creo que lo mejor que puedo hacer es la siguiente, pa. Venimos hacia acá. Venimos hacia acá. Le damos dos a este culo, cuy. Así y así para curarnos, men. Es importante curarse. Se queda 160. Entonces yo ahora invoco a una pila, men. No, a una pila. ¿Dónde está la pila, güey? ¿Dónde está la pila? ¿Dónde está la pila? ¿Pil? ¿Cuy? La pila. Perfección. Así. Me quedan cinco pesos. Con esos cinco pendejes pesos voy a... No sé, güey. ¿Qué hago con esos cinco pendejes? Maldita sea. No, ni sé qué hacer, cuy. Ponemos esta cosa aquí, guacho. Le damos un hito. Y con mis últimos dos pesillos, men. Ponemos al perro. O a la mazorca culona, güey. Vamos a poner al perro. Vamos a poner al perro. A ver qué pasa. Vete a la vencha, men. Creo que ya no gano esto ni de chiste, eh. Ahorita me va a chingar al puerco este, yo creo. Bueno, al zombie culón este. Aunque para chingármelo tendría que rostizar un poquito cosas, eh. Es que, güey... Creo que aquí lo que conviene es jugar phobies muy duros, ¿no? Que tengan a lo desgraciado de vida. Ok, ese güey se queda allá. ¿Cuánta vida? Seiscientos. Atácame con el chango, men. Me lo chinga si yo me chingo el chango, creo. Sí, creo que me chingaría el chango. Lo cual me viene Gucci. Lo rostiza bien. No me quiere atacar con el chango, güey. Pero es que tienes que acabarla con el chango, pa. Perfecto. Atácame pues, culo. ¿Y por qué lo quiere hacer brincar, güey? Tendría que literal... ¿Qué está haciendo, güey? ¿Qué está...? Déjalo así. Es que si lo dejaba así, capaz que me regalaba la partida, eh. Pero como que se dio cuenta el güey. Se dio cuentilla, pa. Se dio cuentilla de que si hacía eso me regalaba la partida. El vato tiene que chingármelo bien con el chango y todo. Aunque él pierde el chango, pa. Pero me lo tiene que chingar bien. Bien, bien, bien. Ok, bien. Ajá, así. Y lo chingas. Y pues se muere. Pero ahorita yo te chingo el chango. ¡Ojo! Ojo esa última play. Buena, eh. Buena, buenilla. Ahorita me puede brincar el puerco este. ¿Me puede brincar el puerco de generado este? ¿Cómo va mi corazón, men? Bueno, está jodidísimo. A ver. ¿Qui? Hay que intentar chingarnos esto pa. Uno. Dois. Es que ese güey me va a brincar, eh. Si no me lo chingo, ese güey me va a brincar. Entonces. Pues bueno, vamos a darle. Así. Ay, perro. Esta mamá. Entonces. Así. ¿Qui? Así. Ya te vas a... Sí, perfecto. Ya se muere con un batulazo. Así. Y así. Y así. Y que le tenga terror, güey. Pánico a esta cosita. Le va a tener... Le tiene que tener terror, güey. Porque está en medio y está controlando todo. Y le puede hacer un chingo de... Tenle miedo, güey. Tenle miedo. Es una jugada rara. Lo sé. Pero podría funcionar, pa. Porque ahora su mayor miedo es ese güey que pega un chingo que está ahí en medio. Ese es su mayor miedo en este momento. Ok. Creo que no. Creo que le vale tula. Creo que le vale bien pito ese güey. Perfecto. No me lo chinga. Gracias. Agradecido con el de arriba. Creo que allí ya es porque yo tengo más nivel. Gracias. Ojo. Perfecto, pa. Si le puedo madrear al... Perfecto. Y lo jaló, güey. Lo quitó de la casilla. Lo hubiera... Lo hubiera... Le hubiera pegado desde aquí, güey. Ajá. Desde aquí. Desde el fuego. Eso, papi. Hazla bien. Hazla bien. Hazla bien. Ok. ¿Por qué deshizo todas, güey? Nomás tenías que deshacer de otro piche y va tu puñe. Está bien, pendeje, pa. O sea, nomás tenías que disparar desde el fuego para que te pusieran en la casilla y me rushabas, men. Todo puñetas. Ah, quiere hacer... ¿Se lo puede cargar? Se lo cargó. Se lo cargó. Se lo chingó. Ahora la cosa es que nos podamos... Venga, hasta tú, madre. ¿Cuánto daño, pa? ¿Cuánto? A ver, güey. Uno. Dos. Uno. Este... ¿Cuánto daño me hizo ahorita, güey? A lo desgraciado, ¿verdad? Vaya, vaya, hijo de tu pu... Tenemos que... Como que recuperar casillitas, pa. Como que recuperar casillitas. Lláveme loco, pero creo que tengo que como que recuperar casillitas. ¿Cuánta vida le quiere? Espérate, espérate. No, no hagas eso, güey. Mil... Ajá. Mil bastante. Mil bastante de vida. Me va a hacer 700, pa. Si voy hacia... Pues yo me vengo hacia acá. Y luego me vengo hacia acá. Ok. Esto va a estar potente, pa. Así ya no me hace daño de casillas, pa. Pero me puede chingar un fobie. Esto está muy cerrado. Esto está muy close, men. Está muy close. Y yo le sacaba niveles, güey. Pero es que creo que ya entendí cómo se juega este mapa y yo no sabía. Ahorita me puede funar a Batula, ¿sí? Digo, al lanzador de cocas de piña. O se puede directamente a por la base. O se puede chingar a la pila, men. Yo al chile no sabría qué sería. Ok, iba a ir por la base. La taca con... Me parece que es un error, eh. Me parece que es un error muy bestia lo que acaba de hacer. Ojalá lo deje así. Ojalá lo deje así. La cago. La cago. La cago horrible. No creo que... Sí. No le va a dar al final, men. No le va a dar al culón este. ¿Qui? ¿Qui? No le va a dar el daño al pendejo, men. Creo que no sabe sumar. ¿Qui? Ponemos esto aquí. Nos llevamos a la pila hasta acá. Con la pila le podemos dar uno que es bellísimo, pa. La cago el güey. La cago... Dale, pa. La cago porque él no hace... Bueno, depende. Es que tiene que darme los dos, güey. Y no me chinga. Y luego tiene que... Puede darme uno y luego correr. Pero luego tiene que darme otro en otro turno. Perdió, güey. Yo creo que perdió, eh. Y aparte creo que no me puede funar al güey que... La cago. La cago. La cago. Bueno, creo. Asterisco pierde el pendejo del Orlando, ¿no? Pero sí creo que la cag... Es que en este mapa soy muy malo, güey. Pero creo que la cago, eh. Creo que la cago al final, men. El vato tenía que atacar en vez de irse a atacar el corazón, pa. Tenía que atacarme Fobis. Ahí no me chinga. GG. Si hace eso es GG. GG, padrino. No me haces daño, güey. Tengo casillas controladas. El vato tenía que haberme funado a Juan Cañones Mión, eh. El vato es... La jugada ideal, güey. Se queda a 190. Agradecido con el de arriba. Me tenía que haber chingado a Juan Cañones Mión cuando el robot estaba aquí. Porque los otros dos tenían muy poca vida, men. Entra. Je, je, je. ¿A qué te sabe la pinga, pa? ¿A qué te sabe la pinga? Nos ponemos acá, men. Pásele un poquito más de daño. Duérmase, pendejo. Ya mamó, banda. Ya mamó. La cagaste, pa. ¿Qué te puedo decir? En veces uno la caga. Duérmase. La cago, güey. Van, es que el vato le sabía mejor este... En este mapa hay que invocar Fobis pesadotes, eh. Así como vieron a ese güey. Fobis pesadotes, pa. Yo lo hice mal. Pero gané gracias al nivel. ¿Me siento orgulloso? Sí. No, no es cierto que asco doy, pero... A veces pasa, güey. Me la regaló al final, güey. O sea... Lo que sabe cada quien. Van del vato ya me había funado, pero al final me la regaló. A veces la caga la gente. A ver, chau, chau. Estoy feliz. Me la regaló. Me la regaló al final. ¡Gracias!